...sustancial para el equipo de Venezuela. Vamos a observar lo que pasó en la noche de Talcahuano junto con Javier Tavares. Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores, presenta el resumen del partido. Neumáticos Bridgestone, nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites. Y por supuesto lo más importante, lo más trascendente tiene que ver con los goles que le dieron forma a esta victoria de Caracas. Todo nace desde el arquero visitante Baroja, el largo pelotazo de Luis Álvaro Peña para Curé, que aprovecha la duda y la equivocación después de saltar este cabezazo que deja Corto Muñoz. Primer error importante del central en el encuentro y la definición cruzada del número 9 para superar a Veloso y poner el partido 1 a 0. Casi un calco, ¿no? Solo que esta vez el pase va directo desde el arquero Baroja para Curé, que le vuelve a ganar tras una equivocación a Muñoz. Remate esta vez al paro izquierdo, buena respuesta del arquero Veloso. Y tras el rebote, buena asistencia de primera hacia atrás, se invierte en los roles. Pase de Curé, gol. Del número 10, Luis Peña, toque sutil cuando el arquero venía retrocediendo sobre sus pasos. Aquí el error, sin dudas, de Aceval, que ingresó en el segundo tiempo para reemplazar a Labrín, perdiendo con el pase en la búsqueda para Luis Álvaro Peña. Y la sutil definición otra vez del 10, que levantó rápidamente la vista, y así ubicó la pelota con este remate perfecto, con Bado por encima de Veloso que nada pudo hacer. Se jugaban 8 minutos del segundo tiempo cuando llegaba el tercer tanto de Caracas. A los 18 llega el tiro libre y el gol de Aceval, nadie alcanza a rozarla. Es gol entonces del defensor. Parecía que podía haber recuperación de Huachipato, pero no fue así.